y muy buenas a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para canal y el día de hoy volvemos con super mario rpg de la y no se ven estás en el episodio pasado llegamos a la torre booster conseguimos un nuevo arma que vamos a probar ahorita y y el día de hoy vamos a continuar con este desmadre de la torre de booster lo que sea que sea esto a ver es una torre evidentemente así que tendrá cosas de torre me pasó lo mismo que el episodio pasa what espero que no exploten todas estas o puede pasar esto y que no me hagan daño en general bien y me dieron un revivir un pick me up ok que hay aquí ah hicieron algo en el paso de booster no no quiero revisar eso o espera me acabo de acordar que hay aquí y si salimos por aquí corre 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 y me parece que ese truco sólo se puede hacer una vez es una referencia interesante si puedo evitar enfrentarme a estos tipos pues bien esto me recuerda a una parte de paper mario muere este es el que me quería enfrentaros que me estaba disparando a la distancia y todo todavía se enoja conmigo que el martillo muere machi eres exactamente igual que el martillo y yo pensaba que ha sido alguna otra cosa especial pero no es lo mismo me fallaron los recuerdos siento what porque antes hizo un tampoco es que es esto o simplemente le pegué mal ah no mira ahí estaba un punto de guardado tan cerca bueno vamos a volver a guardar ¿en dónde? ¿este? no en este no en este a chingay ¿esto qué? mira los retratos familiares de booster en y ordena los del más viejo al más al más nuevo ok perdón 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 me equivoqué pensaba que que iban a cambiar pero no 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 lo seleccioné mal Mario prende super llama ok 4 vida a ver a ver ¿era este? no a ver tenemos dos opciones utilizar save states a ver la captura de pantalla que hice honestamente estoy intentado mirar la captura de pantalla y malo sube de nivel malo aprende shocker y si también vida y Gino finalmente sube nivel 9 y no aprendió ni madres Gino es el más perdido no está aprendiendo nada a ver checamos la captura de pantalla esto sigue grabando creo que sí bueno voy a esperar que sigan escuchando mi dulce voz y por aquí debería estar la captura de pantalla yo lo creo que me acordé de hacerla carga captura de pantalla debería estar abriéndose sí a ver muevo esto para acá muy bien este el primero es el de lentecitos el segundo es el que tiene aquí al lado el tercero es este el cuarto es este el gnomo y el que está actualmente ah que feo que asco porque porque me dio una llave la llave sirve de algo a ver me imagino que es para ponerla aquí ah ya me acordé a ver cierra esto acomoda esto donde estaba listo se miran a los ojos mutuamente Mario ella es un poco tímida mira al otro lado por favor ya puedes darte la vuelta dice que estaba encerrado desde que mordió a booster así que ahora quiere ayudarnos a causar problemas has obtenido un chomp un arma para bowser que pues obviamente como no tenemos nada pues es lo mejor y ahora si vamos a poder hacer cosas ay me quiero dormir a ver se supone que aquí está el otro el cofre se supone que por aquí está el el cofre un cofre oculto que por algún motivo no es encuentro ah 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 A ver En esta habitación Bla 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 Nor oeste A ver es uno Es uno de los bloques negros No nos puede estar costando tanto Tampoco averiguar cuál ¿Tú qué? Ah, una recuperación Debería estar en algún lugar de por aquí A ver Tal vez está en la parte de arriba Llévame para arriba Entonces debe ser por aquí Ah, sí, entonces sí Ven, no estaba tan perdido Ah Ah No Ahí, dámoslo otra vez Ay Frog coin Ya, déjame ir Aquí no hay nada ¿O qué? Ay, casi me caigo A ver, no 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 Shocker Nada más funciona con un enemigo Pero No sé el timing No sé si lo hice bien o no Drain Au Y sí Intentémoslo otra vez Bien Es antes de que le pegue Ok, ya Au Por estar buscando tantas cosas Ya se me salen de la cabeza Espero que les haya gustado Lo descansado otra vez Porque Espero que sea la última vez Que me vean así de cansado No sé por qué estoy tan cansado Si no hice nada ¿Todas estas monedas? ¿Y estas cosas? ¡Ja! ¿140 Watt? Oye, es cierto Hablando de eso Tenía una Lucky Jewel, ¿no? Que hace que sea Que tenga el Efecto de Lucky Todo Todo el rato Wow, bro Vaya pelea Más entretenida Nos estamos golpeando Y no nos estamos pegando En ningún momento Wow Duplicar tus puntos de experiencia ¿Dónde está Yoshi? ¡Rayos! Me quitaron todo No es como que tampoco Tuviera tantos puntos de experiencia A ver Dame eso Dame eso Dame eso Dame eso Dame eso también Rock coin La llave De la habitación Nada más estoy saltando Al Estoy saltando Sin patrón Mega Drain What a 36 Au Drain ¿Por qué me hacen Tanto daño Estas cosas? Lucky Otra vez Perfecto Es un puto fuego Está quieto ¿Cómo no le pegan? Eso fue de evasión Ridículo Espera Creo que ya sé ¿Por qué tengo tanto sueño Me acosté a las 2 de la mañana? ¡Rayos! Tal vez eso tenga que ver Duff ¡Mierda! Pero sí Bueno Tal vez eso responda A sus preguntas De por qué me estoy durmiendo Tanto Au A ver Bien Eso le pegó Yo iba a decir Mejor vamos a utilizar Ataques especiales A ver Si da la casualidad De que Con eso no fallo Ok Conociéndome Seguramente Iba a fallar Zoom shoes ¿Qué hace eso? Velocidad aumentada Por 10 ¿What? Supongo que me permite Ser más Más rápido En combate Y estas cosas Y estos chums Que por cierto Creo que ya se terminó De De lavar unas cosas Que puse a lavar No es ropa A la madre Que bolas tan grandes Eso suena muy mal Pero de donde sacamos Bolas de fuego Tan grandes Bueno sí Lo que estaba diciendo Creo que ya se terminaron De lavar unas cosas Que metí a lavar Pero pues ya estamos Básicamente al final De esto Así que vamos a tener Vamos a ver Este video Hasta el final Iron Maiden Guata Temor Es como que sirva De mucho Recuperación De nada sirve Con un enemigo Que tiene 10 de vida ¿Por qué se la guía Con esto? El OBS me dice Que se la guía Y no entiendo Por qué se la guía Con Con básicamente Nada No es como Que esté haciendo La gran cosa No es como Que esté jugando Mínimo Donkey Kong Country Ahí creo que Es más entendible Por qué se puede La guiar Pero con esto Oye Yo quería No Bueno Funcionó Más o menos Pior juego Creo que esto Es un fantasma No me hagan mucho caso No No fue Como que Los enemigos Que más temo Que me hagan daño Son los que menos daño Me hacen Y los enemigos Que más me valen Madre Son los que más daño Me hacen No sé por qué Chuga Chuga Hong Este es mi Mi Este es mi 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 Eres tú Otra vez Me hace Recuerda que hayas Llegado tan lejos Así Sorprendido estoy Yo que estás aquí ¿Podrías Hacer algo por mí? Mi prometida Está Está Cantando ¡Mario! 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 ¿Esta es su forma De mostrar felicidad? Oye Espera un segundo Tal vez Mario es otro tipo ¿Y si tú eres este Mario Al que sigue hablando? Ni te vas a quitarme A mi Prometida ¿Por qué no Tomas Esto en su lugar? Este ¿Se ayudó? ¡No es justo! Solo quería jugar con él Ahora ¿Qué expresión Debería de tener La próxima vez que lo vea? Ya sé Me veré así Llorando Como que su perro Guardián En la entrada No era muy eficiente Salté por encima No sé No sé cuál es La idea De tener Un pro Guardián Si vas a poder Evitarlo Así de sencillo ¿Por qué me dormí a las 2 de la mañana? ¿Por qué me dormí a las 2 de la mañana? No estaba haciendo nada muy importante Nada más me quedé viendo pantallas IPS para la Game Boy Advance Ahí para reemplazarse a la mía que me compré este año También más que nada Porque sé que va a salir el El Chantae Pero es por aquí Por aquí está Por aquí están los cofres ocultos que está Que estaba viendo Bien Aquí hay uno Has obtenido Goody bag ¿Qué es eso? A ver Objeto especial Equipo Projeto especial Objeto Aquí está Goody bag Está lleno de monedas What? Voy a buscarlo Lo voy a buscar Para el próximo video Y les digo Que es lo que hace La goody bag Pero bueno Ahorita En el próximo video Ya va a tocar jefe Así que Ay Casi me meto Curación Y aquí ¿Qué hay? Y una frog coin Bueno Bueno Esto ha sido Todo por en el Let's play Mario RPG De Legend of Seven Stars Espera Y iba a decir Creo que tengo algo Para poner la Bowser Pero no Lo tiene puesto Mallow Pero no tengo nada Para ponerla Mallow En caso de que se lo cambie 999 monedas Tengo que gastar Tengo que gastar Desesperadamente Pero bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima El próximo video Creo que ya ¿Dónde guardo? Aquí El próximo video Creo que ya Ya terminamos Este desastre De booster Y creo que veremos Uno de los momentos Más graciosos Del juego Pero bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!